¡Buen día Tauro! ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de Taros Yo Soy 444. Vamos a hacer la lectura general para las personas de Tauro, del canal y los que me están viendo por primera vez. Esto es Taros Yo Soy 444. Mi nombre es Nancy y vamos a hacer una lectura general de energías. No vamos a preguntar nada, vamos a ver a qué sale enfocada la lectura. Si te llegó este vídeo seguramente hay algún mensaje para vos, Tauro, de sol, luna o ascendente. Son lecturas generales, no son personales, así que si no te resuenan podés chequear tu ascendente y tu luna que seguramente ahí tenés un mensaje para vos. Vamos a arrancar con el oráculo astrológico para Tauro. Venus te salió Tauro justamente para vos. Venus representa nuestra capacidad de dar y recibir amor. Este mensaje es un llamado a establecer tu mundo vincular desde el corazón a puro sentimiento. Venus augura la llegada del amor y la pasión a tu vida, reconciliaciones, armonía en las relaciones, claro, debes entregarte a sentir plenamente. Venus pide estar en armonía con uno mismo para poder estar en armonía con todo y todos. Es momento de retomar actividades que te llenen de dicha y alegría. Permítete disfrutar la vida. El propósito evolutivo que se te pide en causar es soltar la búsqueda de la perfección, la obsesión por la estética y la frialdad emocional como mecanismo de defensa para no sufrir. Hermoso mensaje, ¿no, Tauro? Para reflexionar. Podés retroceder el video y volver a escucharlo, ¿sí? Que está buenísimo el mensaje que te está dando ese oráculo astrológico con la energía de Venus. ¿Qué es tu energía, Tauro? Vamos a ver qué te dice el universo. Responsabilidad, te dice el universo. Soy responsable de mi vida y de los resultados de mi comportamiento. Hay que hacerse cargo, Tauro. Me hago cargo de mis finanzas, de mis palabras, de mis actos, de mis pensamientos y me aseguro de hacer siempre las cosas lo mejor que puedo. Que así sea, así es y así será, te dice el universo. Bueno, vamos con la lectura, Tauro. Concentrate conmigo. Vamos a pedir la asistencia a los ángeles, a los guías, para que nos den todos los mensajes que tiene que escuchar Tauro, ¿sí? A ver en qué situación necesita resolver Tauro para avanzar. ¿Qué consejo tiene el tarot para Tauro? Con este tarot hermoso de Arcanum. Vamos. Bueno, Tauro, a ver, arrancamos tus energías con la necesidad de encontrar todo un equilibrio, de poner en la balanza alguna situación, a ver hacia dónde querés seguir, ¿sí? Estás en un momento de mucha energía, mucho poder, ¿sí? Con ganas de concretar proyectos, de tener nuevos inicios, de generar dinero, ¿sí? De tener un equilibrio en la parte económica, ¿sí? Veo muchísimos, muchísimos movimientos en la parte financiera, Tauro. Propuestas, equilibrio, ingreso de dinero, te vienen con propuestas sólidas para hacer algún negocio, ¿sí? O reactivar tus finanzas. Y, bueno, ya era hora, Tauro. A ver, en la parte económica, Tauro, el consejo es que evalúes todas las propuestas, ya sean ascensos laborales si estás en relación a dependencia. Propuesta de negocios. Reactivar alguna situación, si trabajas por cuenta propia, para generar más ingresos. Todo lo que tenga que ver con la parte económica, laboral, tiene una energía fuertísima de nuevos inicios, equilibrio, seguridad económica y estabilidad financiera, Tauro. Así de que, enfócate por eso, manifestalo con la mejor energía, ¿sí? Con la mejor energía, porque estás en un momento de mucha manifestación, de manejar las situaciones a tu favor, ¿sí? ¿Qué vas a poder estabilizar y concretar? Porque esto es algo que estás siendo guiado a concretar, ¿no? Ya es hora, después de tantas idas y vueltas, ya es hora de recibir esa recompensa económica que te mereces. En la parte emocional, ¿sí? Acá veo dos situaciones. Hay alguna persona en tu entorno que tiene mucha inmadurez emocional y no termina de definir la situación, ¿sí? Y vos es como que estás con mucho ego, mucho orgullo, muy empoderado, Tauro, ahí. Y necesitas definir, conectar con las emociones, ¿sí? Para ir por lo que querés y lograr esta estabilidad. Te digo, acá hay una pareja por destino, hay una conexión de almas, de almas gemelas, ¿sí? Que ya están prontas a conectar para vivir la experiencia que vinieron a vivir esta vida, ¿sí? Tratá de no ponerte a la defensiva, de conectar con tus emociones y establecer límites sanos, ordenarte, ¿sí? Conectar con el corazón y con tus sentimientos, Tauro, ¿sí? Porque las energías del amor están presentes, ya sea si estés en pareja o estés soltero. Si estás soltero va a aparecer una persona donde vas a sentir la conexión de almas. Si estás en pareja van a tener la estabilidad que se merecen, ¿sí? Y si estás en una conexión que no sabés para dónde ir, necesitas conectar más con tus emociones y no ponerte tanto a la defensiva. Controlar los celos, ¿sí? Controlar los celos, conecta más con las emociones y anda por lo que querés, Tauro, ese es el consejo. ¿Sí? Vamos a ver qué te dicen tus guías. Muy buenas las energías de tu lectura, Tauro, ¿eh? Así de que decretalas, manifestalas en comentarios, así viene toda esa abundancia y esas concreciones de proyectos. Si estás solo aparece tu alma gemela. Es muy linda, muy linda lectura la tuya, las energías que salieron. Vamos a ver qué te dicen tus guías. Viva la felicidad suprema. La tranquilidad no es un defecto. Y disfrute de todo lo que haga. Vamos a ver qué te dicen tus ángeles. ¿Qué mensaje tienen los ángeles para Tauro? Todo a su tiempo, te dicen los ángeles. No te apures, todo a su tiempo. Siente antes de actuar. Es lo que te venía diciendo en la lectura, que tenés que conectar con las emociones, Tauro. ¿Sí? Permitite recibir amor y que te quieran. ¿Sí? Vamos a ver con qué signos vas a conectar. Hombre Virgo, Mujer Sagitario, Hombre Acuario, Hombre Escorpio, Mujer Cáncer y Hombre Cáncer. Vamos a ver posibles iniciales que van a conectar con vos a partir de que te llegó esta lectura. Hombre, te pido que te suscribas al canal, así me ayudás a crecer. Que le des a la campanita, que actives los comentarios, que compartas el video con alguna persona de Tauro que conoces y que querés que le lleguen estas energías. ¿Sí? G, Q, D, L, R, I, U. G, Q, D, L, R, I, U. Bueno, Tauro, espero que te haya resonado esta lectura. La hice con mucho cariño para vos, para mandarte todas las buenas energías. Fue una lectura genial, así que aprovechala, decretala, manifestala y declarala en comentarios que yo te leo. No te olvides de suscribirte y activar la campanita. Te quiero y nos vemos en la próxima lectura. Tauro. 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 Tauro.